Queridos niños, queridas niñas, queridas familias, queremos advertirle que a continuación verán unas imágenes que pueden traer efectos secundarios, como ser una risa incontrolable que cause dolor de panza y quizás ganas de hacer pipi. El profe Paco va a intentar mover su cuerpo al compás de la música y, bueno, queríamos advertirle que esas imágenes pueden producir todas estas cosas, risas y otras cosas más. Así que queda bajo su responsabilidad que, bueno, ver estas imágenes. Ahí, ahí, ahí viene, ahí viene. Bien, ¿cómo andan gurrumines de primer grado? Bueno, este es el desafío de música para las intertribus. Es sencillo, es sencillo. La única dolor de cabeza es que les voy a pedir que en algún momento lo filmen y ese videíto me lo envíen. Es un videíto cortito, más o menos dura, debería durar 10 segundos. ¿Y en qué consiste el desafío? Yo he subido al canal de YouTube un ritmo, que es muy sencillo, es pam, pam, tatam, tam, pam, pam, tatam, pam. Si ustedes escuchan el ritmo, pam, pam, tatam, pam. Suena de esa manera, tiene esos golpes. Entonces, el desafío es que por cada golpe hagan un movimiento o percusión corporal. Siempre el mismo. Entonces, por ejemplo, si hay es pam, 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 pam. Si eligen hacer eso, cuando repite el ritmo, tienen que repetir igual. Pam, 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 pam. Entonces, por ejemplo, si va a sonar... ¿Alguien se está riendo de mí? Bueno, yo sé que no bailo muy bien. Intento hacer lo mejor que puedo. Bueno, bueno, entonces, por ejemplo, el ritmo es... ¡Tum! ¡Ay, ya me equivoqué! Se ríen y me... ¡Tam, tam, pam, pam, pam! Eso lo inventé yo, no me lo tienen que copiar. Porque vamos a ver la originalidad de los movimientos. Entonces, para hacerlo, ¿cómo lo hice yo, por ejemplo? Yo lo busqué en el canal del ritmo, yo lo tengo acá, va a empezar y... ¿Está vivo? ¿Qué dice? ¡Un, dos, tres, va! ¿Se entendió? Bueno, vamos a apagar porque a ver viene otra canción y se me va a mezclar. Ahí está. Entonces, yo, por un lado, lo escucho el ritmo. Primero, conviene escucharlo un par de veces para ir metiéndoselo en la cabeza. Una vez que ese ritmo está metido en la cabeza, me imagino qué movimientos puedo hacer. Acuérdense que son siempre los míos. Y después, pido ayuda ahí a la familia. No me mataste. Pido ayuda a la familia. Para hacer un videíto, lo escucho el ritmo. Si se lo aprendieron de memoria, lo pueden hacer de memoria. No hace falta que esté de fondo la música. Lo que importa es la imagen, porque yo después voy a juntar todo y vamos a ver qué es lo que sale. Entonces, que salga. Puede salir en su cabeza, puede estar la música. ¡Tam, tam, 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 tam! Entonces, yo me voy a dar cuenta que está hecho con ese ritmo. No puedo sacar esta luz. Es cuando tengo una idea. ¡Ping! Así que, bueno, ese es el desafío para los primeros grados en esta intratribu rara, 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 que es virtual. Entonces, cualquier duda, esto va a estar también escrito, va a estar enviado. Y al mail, que es donde me envían las devoluciones, ahí me ponen, por ejemplo, Porota, primero verde, desafío intertribu. O Poroto, primero amarillo, desafío. El desafío es solamente para las intratribus. Entonces, ahí está. ¿Se ríen por qué estoy hablando? Ya lo voy a ver. Nos vemos primero en grado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!